Dura de mucho tiempo Necesitamos la evolución De los humanos Con nada más que decepción En nuestros ojos Es hora de terminar con El experimento Intentando otra vez Nos sobraron chances De encontrar Otro camino No pudimos ver Las huellas De nuestro destino Extinción Más y más No hay donde Escapar No sobraron chances De encontrar Otro camino No pudimos ver No pudimos ver Las huellas De nuestro destino Extinción Más y más No hay donde Escapar No hay donde 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!